¿Qué importancia tiene, por un lado, ese acuerdo de seguridad que acaban de firmar Estados Unidos y Ucrania, y a la vez ese paquete de 50.000 millones de dólares en préstamos para Kiev? Bueno, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Yo creo que hay que analizar el acuerdo en dos fases. La primera, yo estoy contento como europeo, porque creo que es la primera vez que los europeos forzamos a Estados Unidos a que tome decisiones más rápidas. El acuerdo está bien, el acuerdo es un acuerdo de futuro, el acuerdo es un mensaje para Rusia, claro, de que no nos vamos a dejar a Ucrania, pero creo que siempre vamos con cierta lentitud para lo que exige el campo de batalla. En el campo de batalla mueren soldados todos los días y hoy tenemos el fruto de meses de deliberaciones, de reflexiones sin tomar decisiones. Durante meses no hemos enviado el material que Ucrania necesitaba y esto ha producido el que tengan que retirarse de sus posiciones, retroceder, el que sus ciudades hayan sido atacadas vilmente por los rusos. Y estamos hablando de un acuerdo que no debemos pensar, que estamos hablando de que la mayor parte se va a materializar a finales de este año. Estamos hablando de junio, es decir, estamos hablando de una ayuda que va a llegar regularmente, pero que se hará efectiva en su mayoría en invierno. Creo que debemos de ser más rápidos, que debemos de ser más diligentes y pensar en los caídos en el campo de batalla. Ucrania yo creo que se está ganando a sangre y fuego, su pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea. Ellos ponen la valentía, ponen los muertos y nosotros tenemos que dejar de poner burocracia y movernos como elefantes para movernos a la velocidad que ellos necesitan. Son 50.000 millones de dólares en préstamos, una cifra importante, pero es que el Banco Mundial estima que la reconstrucción de Ucrania está en torno a los 500.000 millones de dólares. ¿Es una primera piedra de cara a esa reconstrucción? Sí, yo creo que estamos hablando de ayuda militar, o sea que la reconstrucción creo que todavía nadie se la está tomando en serio. Porque para hablar de reconstrucción tendríamos que tener más o menos unas fechas en las que previéramos que podía terminar la guerra. Yo creo que esas fechas no existen. Desgraciadamente yo dije ya en su día que esta guerra iría para largo y ya llevamos más de dos años y no creo que se termine este año ni el año siguiente. Entonces tenemos que trabajar a largo plazo y la reconstrucción vendrá después. Pero bueno, todos los pasos que demos son pasos importantes para los ucranianos. Claro, es que el presidente Zelensky ya habla de una especie de plan Marshall, un poco mirando a largo plazo. Volviendo a un tema que usted ya apuntaba acerca de la importancia del papel de Estados Unidos. Hubo un retraso efectivamente de meses cuando Estados Unidos no pudo aprobar, no pudo sacar en el Congreso esos 60 mil millones de dólares que fue un periodo que sirvieron efectivamente a Rusia para que se rearmara y empezara a atacar de nuevo por ese franco este que tanto le está costando ahora mismo a Ucrania. En ese contexto el presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó sus disculpas a Kiev. ¿Cree usted que el presidente Biden tiene en este momento un sentimiento de culpa por intentar hacer lo que más pueda, sobre todo de cara antes de las elecciones de noviembre en su país? Yo creo que sí, yo creo que sí tiene un sentimiento de culpa, porque los demócratas han tenido siempre la convicción de apoyar a Ucrania. Lo que ocurre es que el presidente Biden no está en las mejores condiciones políticas para llevar a cabo aquello que él desearía. Estamos ante unas elecciones, estamos ante la posibilidad, aunque uno pueda pensar que esto no tiene sentido, pero estamos ante la posibilidad de que Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos y es una posibilidad que nos preocupa a los europeos, nosotros no creemos en Trump y haría mal también, esto también es algo que debe de analizar él y su equipo, haría mal desde luego dejándonos solos a los europeos, porque estamos inmersos en una guerra global en la que por un lado está China y sus aliados, en Rusia uno de ellos, y por el otro lado está Estados Unidos y sus aliados entre los que nos encontramos los europeos. Estados Unidos debe de pensar que aquel lema de Trump, de Estados Unidos lo primero, quizás no sea conveniente, porque va a necesitar a todos sus aliados, porque este no va a ser el único conflicto en el mundo. Bueno, ya tenemos Israel y Hamas, ya tenemos conflictos con Yemen, los tendremos con Irán, el Ártico, la zona Asia-Pacífico, hay muchos lugares de confrontación y Estados Unidos va a necesitar de sus socios, así que deberían de pensar cuál es la estrategia. Entonces, Europa es uno de sus socios y Ucrania forma parte de Europa para nosotros ya para siempre.